¡Suscríbete al canal! Pero ya repetí hasta el cansancio que en un principio este iba a ser su número original de episodios hasta que eventos inesperados alargaron la vida del anime. Con esto en mente, en esta crítica toca hablar sobre el arco original de Black Clover, pues a estas alturas ya saben que el anime estuvo a punto de alcanzar al manga. Pero se optó por darle un respiro al manga mediante historias originales en el anime que cubran los 6 meses de entrenamiento de Asta en el Reino Corazón. Y pues ya es hora de hablar sobre ello, ¡comencemos! Luego de ser declarado como sospechoso y haber pactado entrenar en el Reino Corazón, hasta decide entrenar de momento por su cuenta. Hasta que se confirmen a los caballeros que lo acompañarán en el Reino Corazón, pero ciertos eventos ocurrirán antes de su viaje. Lo bueno, la sinopsis previa es inventada, ya que este arco original no tiene una simnosis fija, pues está compuesto con varias tramas y eso fue algo bueno. Pues nos narraron algunos eventos interesantes como los viajes de Sora a la aldea donde alguna vez vivió y su evolución como caballero mágico, la sobriedad de Vanessa, la búsqueda de identidad de Nero, etósera, etósera. Esto nos ayuda a comprender mejor a los compañeros de Asta y su vínculo con los toros negros. Sin embargo, la narrativa se hace más interesante en el arco de los adoradores del diablo, ya que nos muestra que las estúpidas decisiones de Darnatio y el rey solo afectaron la imagen de Asta como caballero mágico y que por consiguiente se generen varios adoradores de diablos. Ya que ven en Asta a una persona que pudo controlar a un demonio y que por consiguiente ellos podrían hacer lo mismo si van al Reino Pika. Obviamente esto se resuelve, pero deja la puerta abierta a la decisión del rey mago de seleccionar a los caballeros que vayan al Reino Corazón y que por consiguiente se generen otros conflictos como el abandono de Langris y su vicecapitanía. Una batalla entre capitanes, un entrenamiento con medio leona y la merecida condecoración de la orden de los toros negros por lo sucedido con los elfos. No diré nada de los aspectos técnicos porque a estas alturas sería repetir lo mismo, pues si digo que hay opening cheetos muchos ni se sorprenderían porque esa fue la tendencia de Black Clover en los últimos años y lo mismo ocurre con los endings. Solo diré que tanto en anime como manga la historia creció a pasos agigantados a tal punto de ganar adeptos entre sus propios haters. Lo malo El arco original sería chévere si no fuera por ciertos elementos. Tuvo errores de adaptación como hacer que Leopold active su triple espiral y que Noel genere los magi vocablos cuando estas habilidades ambos las consiguieron en el Reino Corazón. Esto genera incongruencia en el anime porque se supone que serían sus habilidades sorpresa en el ataque de Banika y si a ello le sumamos que algunas historias son simplonas, pues no queda bien parado el anime. El otro aspecto es que las mejores historias duraron poco, pues de los primeros arcos que eran la reestructuración de la base, historias sobre algunos integrantes de los toros negros y algunos entrenamientos en el Reino Trébol, son pocas las historias que realmente interesaron como a la de Zora, Vanessa y me atrevería a decir que la de Gordon también, pero estos episodios en conjunto fueron más duraderos que los arcos que debieron importar como el de los adoradores del diablo o la selección de caballeros para el Reino Corazón. Pues en el arco de los adoradores del diablo comprendemos que aún hay divisiones entre los magos, incluso entre los de clase baja, cosa que en los primeros episodios de Black Clover se notaba a duras penas. Asimismo, mostró un poco más sobre el Reino Pica, como sus impenetrables montañas y lo descuidadas que están, motivo por el cual la triada oscura llevaría a cabo y sin problemas ciertos eventos que verán en el video de la parte superior derecha. El arco de la selección de caballeros nos muestra que los capitanes están a otro nivel, que los ciudadanos confían un poco en ellos post ataque de los elfos, que hasta ya sabe cómo canalizar su antimagia en forma de tajo, que Charlotte era la otra maga que viajó al Reino Corazón y que Yami generó ciertas habilidades gracias a la waifu de fuego Mereo Leona. Pero como ya dije, estas tramas duraron poco, no atacaré más a estos aspectos debido a que los episodios salieron en un contexto especial, pues si no hubiese existido el COVID-19 quizá las historias hubiesen sido mejor, pero al menos esto le permitió al manga ganar mucha ventaja. En síntesis, firme y sin tapujos, les diré que este arco tiene la calificación más baja de esta, por así decirlo, saga en el canal. La calificación de este arco es de 5, pues los aspectos técnicos sorprendieron en este arco por el contexto y nada más que el contexto, por lo cual todo dependía de la historia. Pero este fue su punto más flojo, pues los arcos interesantes, aparte de durar poco, se dan luego de varios episodios con tramas interesantes, pero poco logradas. Diría algo sobre qué debería mejorar o qué cosas no deberían repetirse, pero leí el manga y aparte de decirles que espero ya los nuevos episodios, los invito a ver el video de la parte superior derecha donde narro con lujo de detalle todo lo acontecido en el manga. Advierto que dejé algunos cabos sueltos para una posible tercera parte, aunque depende porque el anime suele avanzar rápido, pero ya veremos. Dejenme en comentarios sus opiniones sobre este arco, si opinan igual que yo o si tienen algo que rescatar de este arco, yo los leeré con gusto. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, no olviden darle like al video y compartirlo, si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.